¿Cómo estás? ¿Cómo estás? El cuore es un sobrassalto y resta la ¿Cómo estás? El anda de moción se ne va Pi un lado, pi un lado de mil errores fa ¿Con quién estás? ¿Tienes pensamientos o no? ¿Cómo estás? No, no, no No, 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 metre Pero la tristeza ¿Cómo estás? No hay más vida solo por mí, sin ti. ¿Cómo estás? ¿Sei siempre vela como un año hace? ¡Propio sí! ¡No me cariñaría, maverita! ¡Esa! ¡Que siempre rendo conto que! Solo por mí ¡No me finita! Solo por mí No hay más vida solo por mí Solo por mí No hay más vida 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 solo por mí